Muy bien, como todos los martes, hoy vamos a descubrir un poquito más de nuestra amada Bogotá. Nos vamos a montar en el tranvía, aquel viejo tranvía de los años 40. Martica, ¿cómo me le va? Buenas noches. Hola, Jonathan, buenas noches. Bueno, ¿qué vamos a encontrar hoy en el tranvía? ¿Cómo era ese tranvía de esos años 40? Bueno, resulta que era un tranvía o era un sistema de transporte elitista o clasista, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenían dos clases de tranvías. Uno, obrero, que iba sin puertas o sin ventanas. Sí, era completamente abierto, destapado. Exacto. El pasaje en este tranvía obrero costaba dos centavos y era, como su nombre lo indica, para los trabajadores. Son la mayoría de fotos que se ven en los archivos, que a pesar que la gente iba de sombrero, de vestido y de corbata, pues era porque así era la vestimenta de los cachacos en este momento. Y aquí tenemos el tranvía Lorencita, que era un tranvía cubierto. Para damas. Y sobre todo, para que no se mojaran los caballeros y sus acompañantes cuando llovía. Ni siquiera se cruzaban en los recorridos. ¿Cuánto costaba el pasaje en ese? Cinco centavos. Cinco centavos. El tranvía Lorencita se movía hacia Chapinero y toda esa zona, que en ese momento era donde quedaban las, como las afueras de Bogotá eran las haciendas, y el tranvía obrero iba hacia la calle 13, hacia las fábricas. Sí. O sea, más o menos ellos se encontraban en el parqueadero. Y es así como ahora el tranvía rueda por las calles de la Candelaria, porque lo que se quiere rescatar es el patrimonio. Así descubrimos la Bogotá Escondida de hoy. En Bogotá, por los años de 1884, la primera línea del tranvía se inaugura desde la plaza de Bolívar hasta la plazoleta de San Diego, por la calle 26. Tenía un marcador que subía al pasajero, entonces alaban una cabulla y marcaba al pasajero. Si eran tres, marcaban tres. Si eran cinco, marcaban cinco. Y el precio era de cinco centavos. Valía cinco centavos el pasaje. Mi papá a veces me llevaba hasta por allá a San Fernando y la pasábamos rico, pues yo viajaba mucho, me gustaba montar mucho en el tranvía. La gente pues como vestía con sombrero, abrigo y ruana y todo, entonces era... ¿Puros cachacos? Puros cachacos. Para recordarlo, después que se acabara completamente el servicio en 1951, decidieron hacer una réplica y ponerla a rodar por las calles de la Bogotá antigua. La idea era, hace unos años, como generar un poco de apropiación de nuestro patrimonio, del respeto de la historia de Bogotá. Y una muy buena excusa era crear una representación del antiguo tranvía abierto, que quizás era el más famoso. En el tranvía obrero se cobraban dos centavos, y en la Lorenzita se cobraban cinco centavos, o sea, teníamos uno más caro que el otro. ¿Caía un tranvía? No, no sabía nunca. Chévere, bonito. ¡Hola! En el recorrido por las calles empedradas de la Candelaria, les van contando parte de sus raíces a los pasajeros. ¿Ustedes saben la diferencia entre un cachaco y un rolo? ¿No? ¿Cuántos cachacos hay aquí? A ver. Levanten la mano. Los rolos. ¿Y cómo saben qué son si no saben la diferencia? Un turismo sostenible que apunta a convertir a la localidad de la Candelaria literalmente en una tacita de plata. La Candelaria va a ser certificada como un destino turístico sostenible, sostenible en lo ambiental, en lo económico y en lo cultural. Nadie cree todavía que existe todavía un tranvía. Entonces, es raro porque en una calle, bueno, ¿y usted en qué trabaja? No, yo soy conductor de un carro. Pero, ¿qué carro? No, del tranvía. ¿Cómo así eso? ¿Qué es? ¿Dónde es eso? ¿Qué hay que hacer? Así como Antoñín corría uniformado detrás de los vehículos, siempre buscando el amor que se le fue un día, hoy la gente conoce la historia que lo hizo famoso, la historia del bobo del tranvía. ¡Gracias!